This is like a remix, but no DJ, Lizzy, Parra, Alex Biggs, Manos don't hear this music Andamos con la unción, de los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Que a mi bebé dijo soy salvo por fe, que a mi me bendijo Andamos con la unción, de los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Que a mi me bendijo soy salvo por fe, que a mi me bendijo Con la unción de los 120 prendido en candela Lenguas de fuego que tu barrio son como el hombre la socio mera Mejor que ojalá será, que los hijos de Dios de la calle Ya con quien la tutela te la pongo clara que ya le hice medio el break No ronques más, dale a play, únete al team del rey Babyface que guarda su ley, aunque vive en Waleigh No se deja tan clara que la dejo ver el gay Epicentro, Dios el centro de este humilde siervo Que un día recibe un llamado y lo que yo en serio Procurando la salvación de estos mismos yetos Aunque estos los cabecían blanquitos los prientos Y la verdad que estas metras no se trancan Muchas letras pesadas, vete, corre a la balanza ¿Cuál es la tranza? Sultamos la vida y falacias Y a mi no me hable de movie, estoy en tiempo de alabanza De 120 el fuego, sabiduría de abuelo Poniendo ready mi vida pa' que no me deje el vuelo De 120 el fuego, sabiduría de abuelo Poniendo ready mi vida pa' que no me deje el vuelo No, 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 no This is like a remix, but not Actamo con la unción De los 120's de Pentecostés De los 120 igual el truco de mi gracia Dios mi bebé dijo soy salvo por fe Que a mi me bendijo Actamo con la unción De los 120's de Pentecostés De los 120 Actamo con la unción De los 120's de Pentecostés De los 120 igual el truco de mi gracia Que a mi me bendijo soy salvo por fe Que a mi me bendijo Atamos con la unción De los 120 depende de usted De los 120 huele el truco de mi gracia Que a mi me bendijo soy salvo por fe Que a mi me bendijo Me diste mi valía por lo que en mi caldera había Mi ortografía pone en duda mi geografía No le llegó a la juca, sea el sintagma nominal Pero tranquilo, educación no es un problema nacional Muchas escuelas, pero poca educación Grave situación, se hace eco en la televisión Perdió respeto el profe por la profesión Y la culpa se la echan al rap de reggaetón No te sé la ironía, aunque es cierto tienen culpa Ya que no hay mesura en su mensaje porno sin censura Aquí no se canta basura, siempre pesa la escritura Quizás por eso pa' tu premio notamos la altura Rimas del cielo y pasión por las almas Me dijo Alvi que hizo las almas que te loco calca Y dirán ¿Quién es este que tanto se la unta Otro más que cree en Jesús y no sea vergüenza? Wow, it smells like, like a cobra Atamos con la unción De los 120 depende de usted De los 120 huele el truco de mi gracia Que a mi me bendijo soy salvo por fe Que a mi me bendijo que cantamos con la unción De los 120 depende de usted De los 120 huele el truco de mi gracia Que a mi me bendijo soy salvo por fe Que a mi me bendijo, dijo This is like a remix But not Que a mi me bendijo, dijo It smells like, like a cobra Que a mi me bendijo, dijo Wow Que a mi me bendijo, dijo No, 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 no Gracias.